O sea, hoy Santiago Talleo trajo un agua que es tratada con música. Ven un segundo, déjenme un mántico. Sí, venga, venga. Santi, por favor, queremos ver los efectos del agua. O sea, es mágica. Por favor, explícanos un poco qué contiene este agua o cómo es soltado. Es algo raro, porque yo no doy cuenta hasta que la tomé. Porque está tratada con música, pero ya. Vos también tenés un trabajo de... Yo, vamos a ver si me funciona. Marín, o sea... O sea, las dos más ciudades... No, 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 dale, yo quiero probar. Pero si funciona en realidad. Probá. No. No. Me encanta. Ya, pará. Tomá un poco y no la tragues y la tragamos al mismo tiempo los dos. Ah, gracias. Ponle un poco a la boca, a ver si realmente funcionan dos personas. No. 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 No, o sea, necesitamos comprobar que otra persona le funcione. La pongo así en la cadena. Ah, que no nos acabemos del agua, porque no, o sea, dice... Borbollón, agua potable, tratada, extravigen, crucero, ¿dónde? Por favor, inténtalo, chico. A ver, vamos a ver. Ella no canta, mujer, ¿qué tal? No. Eso es maravilloso. No. ¿Quién más quiere probar? Ella, por favor. Es mágica. Es mágica. Ya lo comprobé. Es mágica. Es mágica.